Yeture X70 Plus 2025 ya fue presentada oficialmente a nivel mundial ¿Qué cambios trae en relación a su versión pasada? En este video vamos a ver a detalle ¿Qué cambios trae? Porque trae algunas cosas interesantes de seguridad de equipamiento Y algunos cambios en su diseño exterior Vamos a ver todo a detalle del nuevo X70 Plus 2025 Que de hecho podría llegar ya el próximo año a nuestro país Vamos a ver El nuevo Yeture X70 Plus a pesar de que hace poco nada más llegó a los mercados latinoamericanos Ya presenta su nueva versión 2025 Y presenta algunos cambios exteriores que lo asemejan al Yeture Dashing Como una estrecha línea LED que va debajo del borde del capó Y unos nuevos faros rectangulares por debajo que marcan una presencia más futurista para esta nueva versión El nuevo X70 Plus 2025 llega con dos versiones diferentes en motorización Una primera 1.5 litros TSI Turbo de 156 HP y 230 Nm de torque Y una segunda versión 1.5 GDI de 184 HP y 290 Nm de torque Ambas versiones acopladas a una transmisión de doble embrague TST de 7 velocidades Además de eso solo estarán disponibles en tracción 4x2 En equipamiento el nuevo Yeture X70 Plus mantiene su capacidad para 7 pasajeros Y además presenta esta vez doble pantalla de 12.3 pulgadas con tablero de instrumentos digital Además también ofrece calentador de asientos en las versiones tope de gama Y techo panorámico igual para algunas versiones Si vamos a sus dimensiones el nuevo X70 Plus tampoco presenta una variación de dimensiones En relación a su versión pasada Registrando los mismos 4.74 metros de largo 1.79 metros de ancho 1.72 metros de alto Y 2.74 metros de distancia entre ejes Además también mantiene los 438 litros de espacio en el maletero Abatiendo la tercera fila Si nos dirigimos hacia el apartado de seguridad Al menos en China Esta nueva versión presenta un total de 6 airbags Además también incorpora cámaras de visión 360 grados Control de crucero adaptativo Asistente de arranque en pendientes Entre lo más importante Los precios del nuevo Yeture X70 Plus 2025 En China oscilan entre los 105.900 yuanes Es decir aproximadamente 14.000 dólares al cambio actual Por ahora se espera que en el resto de mercados latinoamericanos Incluyendo Ecuador Se mantenga su precio El precio que se encuentra actualmente Y además su fecha de estreno Se espera que sea en 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias!